Llama a Arturo Núñez a no tergiversar la vocación de organizaciones productivas. Villahermosa, Tabasco, 10 de noviembre. Un llamado a no tergiversar la vocación de las organizaciones productivas al utilizarlas para producir votos en vez de alimentos, efectuó este sábado el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, al clausurar el séptimo Congreso Agrario Regional, que reunió en esta capital a representantes de al menos 14 estados del país. No echemos a perder a las organizaciones productivas con politiquería. Aunque la política es necesaria y conveniente para la sociedad, lo productivo se debe al campo y lo político a los partidos, sostuvo el mandatario durante el evento organizado por Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Productores Organizados, Campo, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Anteproductores de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Distrito Federal, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México y Tabasco, Núñez Jiménez también llamó a los hombres del campo a no desviar su mirada de las actividades a las que están dedicados y dejar atrás la grilla. En presencia de José Santos Márquez Gordillo, Secretario General de Campo. Al entregar reconocimientos al esfuerzo de hombres y mujeres campesinos, el gobernador electo subrayó que la idea es contribuir a recuperar el tamaño del inventario ganadero y las empresas agroindustriales, que por diversas causas se encuentran quebradas, como la industrializadora de cacao, oleaginosas del sureste, ultralácteos, citricultores del sureste, y el frigorífico y empacadora de Tabasco. Durante el evento efectuado en conocido hotel de esta capital, Núñez Jiménez recibió las propuestas de la organización Campo, a cuyos integrantes expresó que serán incluidas en las mesas de trabajo que se desarrollan previo a la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Vamos a trabajar juntos para apoyar a los cultivos que tienen ya probada viabilidad en las condiciones reales de Tabasco y los productos básicos, así como para reposicionar el cacao, caña, copra, plátano, pimienta, palma de aceite, arroz, sorgo y fruticultivos, aseguró el mandatario al solicitar que lo consideren un aliado del campo tabasqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!